En directo desde Springfield, la capital del espectáculo del estado, el especial de Krusty. Vení, payasos, que vengan los payasos, sensibles, cariñosos y chalados, payasos. Vení, payasos, ya estamos aquí. Te quiero, Krusty. Calle. ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Cómo os encontráis? A ver, vamos a poner cositas. La verdad es que he estado, ha sido como que de pronto me he acordado de que eran las 8 y me he puesto como, no, espera. Tengo un vídeo que hay, tengo un directo que hacer. Ay, me faltó un poco de blanco debajo del nariz. Bueno, bueno, para la próxima, para la próxima. Pero no es que he tenido un día, he tenido un día de perros. Bueno, estoy teniendo unos días de no organizarme para hacerlo todo. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Llegó el momento. Me presento. Esto me está picando. Esto de aquí me está picando. Así que al final me lo acabaré quitando cuando ya sea demasiada molestia. Pero vamos, que no, que no me gusta. A ver. Me he montado una infraestructura y todo. La infraestructura que suelo utilizar para los análisis es... Me he hecho una para esto. Porque como esto no es exactamente un Radio Dayo, se supone que es podcast. Pues es como mi primera vez que de verdad quiero tomármelo más rollo podcast. Así que voy a intentar hacerlo serio. Un poco más organizado. No es exactamente Radio Dayo, todo hay que decirlo. Pero bueno, lo primero... Bueno, vamos a ponernos en circunstancias. Lo primero de todo... A ver... No. Aquí estamos. Ahora el chat está puesto en modo capitalista. Así... Esto es más Radio Dayo. Más ese tono. Y así pues... Voy a estar hablando con vosotros, reaccionando a las cosas que digáis. Pero bueno, lo primero de todo... Debería también ponerlo en la descripción. Pum, pum. Spoilers. Ala. Madre mía, esto lo he hecho así de golpe. He empezado tan bien y he continuado tan mal. Pero bueno, va a haber spoilers en esta... En esta crítica. Evidentemente no voy a despellejar toda la película. No voy a decirlo todo, 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 todo. Porque no me interesa repasarlo absolutamente todo. Pero bueno, para quienes no lo sepáis, vamos a poner contexto desde el principio. Joker, la película de Todd Phillips. Que para quienes no lo sepáis es el director, entre otros, de la trilogía Resacón en Las Vegas. Y hace poco hizo otra película, creo que se llamaba Perros de Guerra. Voy a buscar por aquí. A ver, Todd Phillips. Que la fui a ver que era de... Y va sobre un grupo de... Vamos, dos amigos que son traficantes de armas. Ah, no. Vale, es productor. Es productor de... Juego de armas. Juego de armas, vale. War Dogs es en inglés. Se llama juego de armas. En español. Pero bueno, Todd Phillips hace... Durante casi toda su vida ha estado haciendo comedias adolescentes hormonadas. Y finalmente llega el momento de hacer... Resacón en Las Vegas. Y ahí, yo creo que en Resacón en Las Vegas ya al tío se le ve como un interés por hacer más. Porque Resacón en Las Vegas personalmente es una película que a mí en su día cuando la vi me gustó muchísimo. Y no soy la clase de persona a la que le suelen gustar ese tipo de comedias. Comedias que se pueda decir más bobas, más burras, más... Pues eso, humor adolescente. Road Trip, American Pie... Y ese larguísimo, etc. Y sin embargo, a mí me gustó muchísimo Resacón en Las Vegas en su día. Sin embargo, la 2 la vi y fue una de bueno. Esto es Resacón en Las Vegas otra vez. No hay interés aquí. No sé qué me estás intentando contar. Y... Y ya la tercera directamente ni la vi porque después de haber visto la 2 fue una de pues... Paso. ¿Para qué? Si la segunda no me ha gustado, la tercera ya ni me va a hacer gracia. Sin embargo, Juego de Armas sí que la vi porque era una de... ¡Ey! El director de Resacón en Las Vegas no hacía un mal trabajo en Resacón en Las Vegas. Ahora está intentando alejarse de ese género. Así que me dije a mí mismo, venga, vamos a darle, vamos a verla. Y bueno... Entraré más en detalle más adelante, pero de momento lo que quiero decir es que con esa película, con Juego de Armas, me da mucho la sensación de que Todd Phillips quiere configurarse como un auteur. Un auteur, tipo francés, de... bueno, no exactamente director francés, pero como un autor a la europea, autor de cine serio marca registrada. Y se veía, por ejemplo, en los títulos que dividían los capítulos de Juego de Armas, que era como frases de la película, pero las ponían como si fueran grandes frases de Dios bendiga la América de Dick Cheney. Y es como capítulo, Dios bendiga la América de Dick Cheney. Y, oh, súper poético, pero luego el personaje lo decía de inmediato y te quedabas como... Pues supongo que si ese es el nombre de... si así es como quieres organizar tu película, Todd Phillips, no te voy a decir yo que no. Pero bueno, contexto, antes de nada, esto no tiene spoilers todavía. Vamos a hablar primero de Joker en el contexto actual, en el contexto de una película que sale en 2019, después de todo lo que ha sido el universo cinematográfico Marvel, después de los distintos intentos de DC, después de obras como Spider-Verse... El análisis de esta película de super puta madre social. Como debe ser, como debe ser. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo, muchísimas gracias. Pero bueno... Madre mía. Bing, bam, boom. A pesar de que tiene spoilers, intentaré no destriparlo todo, 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 todo sobre la película. Simplemente las partes que creo que ameritan una crítica. Ahora bien, lo primero de todo, ¿la película me ha gustado? Sí. A ver, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, la película en la campana de Gauss, ¿tiende a lo bueno o a lo malo? Pues tiende a lo bueno. Es un aprobado, la película. No la considero que sea horrible. Pero de base, yo es que desde que la anunciaron la película, estaba preguntándome... No tenía ni idea de a qué enfrentarme. Desde que se anunció, era una cosa rarísima. Y entonces, yo veo el primer tráiler de Joker, y me encuentro con esa película tan rara de Todd Phillips, el que ha hecho Juego de Armas, que es como un Joker mucho más serio y mucho más cimentado en la realidad que el Joker de Christopher Nolan. Y ya desde el tráiler, con la musiquita que te ponían y todas esas mierdas, estaba como, Dios mío, esto no puede ser que realmente vayan a hacer una película así, como tomándose a sí misma tan en serio, tan... Como que la sacas y parece que quiere ir directamente a Cannes, como para estar ahí y decir, esto es el nuevo Bergman, la nueva película de Bergman. Y yo, bueno, pues, ¿por qué no? Desde que se anunció y estaba como, me importa una mierda todo, esta película quiero ir a verla. Y ojalá me encante, pero incluso si es un accidente de tráfico, esto quiero verlo. Quiero ver qué cojones van a hacer. Y lo que ha pasado es que ni en uno ni en otro grupo he caído. Porque lo que ha ocurrido con el debate en torno al Joker, que también supongo que hablaré más de eso más adelante, es que al principio cuando se estrenó en el Festival de Venecia, todo el mundo la aplaudió, es una obra maestra, es la mejor película de este año, es la pollísima, bla, bla, bla. Buenas, Dayo, vuelvo a gastar el capital en tu suscripción. Gracias, Firia. ¿De cero a Cremosini qué puntuación le dabas? Nada es tan cremoso como Cremosini, pero me gustó mucho lo de cuando salga me puedes llamar Cremosini. Yo es que no paraba de pensar en esa imagen estúpida cuando salió. Pero bueno, sale la película del Joker, la voy a ver, bueno, sale la película del Joker en el Festival de Venecia y todo el mundo la aplaude, la crítica dice que es la pollísima, y se lleva el premio del Festival de Venecia. Y en ese momento es como, oh Dios, que esto va en serio, que la película de verdad es buena. Es decir, en el momento en el que en el Festival de Venecia, una película llamada Joker, sobre el Bromas, se lleva el premio principal a la mejor película, es ese el momento en el cual empiezas a hacerte preguntas y a decir qué está pasando aquí, a qué nos estamos enfrentando en este momento. Y con todos los críticos diciendo que es buenísima, porque yo lo que esperaba era como que se presentaría pues igual que David Cage presentó Beyond Dos Almas en el Festival de Tribeca, que la presentó pues para, porque es David Cage y porque le queremos mucho a pesar de todas las pajas que se hace. Sin embargo, aquí era como que el premio del Festival de Venecia le da legitimidad. Y entonces la película tiene ese primer momento en el cual es la polla y está aquí. Sin embargo, llega una segunda oleada de críticos y empiezan a cuestionarse y a lanzar conceptos de que la película pueda ser una obra tóxica, de que pueda apelar a los incels y cosas del estilo y es como que lentamente empieza a bajar. Y se pasa el discurso de la película es la polla a nos hemos corrido a pajas, esto es una mierda. Y no, la gente la va a ir a ver y va a salir diciendo vivimos en una sociedad y pegando tiros y siendo personas horribles. Y entonces, claro, yo he intentado verla pensando el no dejarme llevar por ninguna de las dos partes porque estaba queriendo amarla, pero es como, por favor que me guste, pero al mismo tiempo soy consciente de toda la mierda que puede tener detrás de toda la sociedad que puede traer la película del Joker. Y quizás sea precisamente porque me han estado tirando los pelos de un lado a otro, mis pelos naturales de color rojo, que las críticas han estado diciendo primero es la polla y luego, ah, no, es malísima. La fui a ver ayer y la conclusión fue que es eso, es un 6, es una película que está bien, que la vas a ver, no te desagrada y tiene sus cosillas. Pero no me ha fascinado, no me ha parecido una revolución ni nada del estilo. Ahora bien, ahora bien, continuando con todo ese discurso, creo que así es como se tiene que continuar. Quiero más cosas así. Y no me refiero con esto a que quiero que lo siguiente que hagan sea la película de Flash y que vaya sobre un chaval que le dan palizas en el colegio y tiene que correr los 100 metros lisos más rápido que nadie o si no matarán a su padre, que es un drogadicto relacionado con las mafias. No me estoy refiriendo a que quiera más no la nadas o a más películas que se creen que son el séptimo sello. Lo que me refiero es que digamos que está el universo cinematográfico Marvel que es pues esta forma organizada de películas que no se entienden como obras individuales sino como el conjunto. Tú no vas a ver solamente Spider-Man Far From Home sino que vas a ver Spider-Man Far From Home esperando lo que vendrá después y lo que viene después y después y después y después y después. Y se ve todo en conjunto. No da igual que Thor 2 sea mala. Lo que importa es que todo este primer ciclo, todos estos 10 años de Marvel lo que hayan significado para ti. Y ya está. El resto da igual. Entonces teniendo eso en cuenta pues Marvel ha logrado ser esta gran amalgama de directores que crean obras unificadas, heterogéneas, digo homogéneas. Sin embargo creo que la ruta a seguir es que ya que Marvel ha conseguido tantísimo su fórmula y está visto que DC no le va bien con la suya porque Zack Snyder no es un buen punto de referencia porque solamente Zack Snyder sabe hacer Zack Snyder y ni siquiera Zack Snyder sabe hacer Zack Snyder bien todo el rato porque sigo manteniendo que su mejor película es 300. Incluso entonces la mitad de las veces lo que está haciendo es copiar imágenes del cómic que a partir de ahí ya podemos hablar sobre si eso es una interpretación fidedigna o no pero es eso, es como lo visionario de Zack Snyder fue reproducir lo que ya estaba en el material que luego hay imágenes nuevas y tal y Zack Snyder se podían haber hecho de un millón de maneras le escogió hacerlas así, va, da igual, 300 es su mejor obra. Y fuera de eso, tener a Zack Snyder como referencia para un universo cinematográfico considero que es un error porque imitarle es muy difícil y solamente él sabe jugar a su juego y ni siquiera entonces tropieza un montón de veces. Así que lo que yo apoyo es que Marvel esté ahí a lo suyo con su serie de películas que no se distinguen unas de otras y mientras tanto Fox, Sony, bueno Fox ya no pero Sony, Warner y demás saquen cosas como Joker, como Logan, sobre todo como Spider-Verse es que Spider-Verse cada vez que pienso en ella me gusta un poquito más, es como Dios, es el guión perfecto tengo que estudiarme ese puto guión para saber escribir algo pero estamos hablando de Joker y prefiero vivir en una línea temporal en la cual exista Joker y quiero que sigan esa línea, las películas que no sean de Marvel, quiero que sea como vale. Nosotros lo que vamos a hacer es one shots Nuestras películas son, vienes a ver esta faceta del superhéroe y lo vi hace poco en un artículo Vaya por Dios Drox, mucha suerte con segundo de bachillerato es duro pero no te preocupes, la actividad es mucho más fácil de lo que parece Continuando con esto, me gusta que la idea de que todo lo que esté fuera de Marvel sea como vale a este director le damos este personaje, esta IP y veremos que sale de ahí porque hasta entonces nos ha dado cosas interesantes nos ha dado Deadpool, nos ha dado Logan, de nuevo nos ha dado Spider-Verse así que ojalá más Sin embargo, quitando todo esto, creo que la película del Joker si estamos todos hablando de ella hasta este punto si todos estamos corriendo a verlas, he tenido tantísimo éxito en cartelera no creo que sea tanto porque es buena como porque no hay nada así nunca hemos visto nada así ni siquiera Christopher Nolan con su acercamiento más, pues eso, Nolaniano al cine más de, no, Batman en realidad es serio lo que lleva es una armadura militar está todo muy cimentado en la realidad ni siquiera el Batman de Nolan es tan serio como Joker que es un tío, un pobre enfermo mental que vive en los barrios bajos de una Gotham que es Nueva York en los años 80 y está hecho mierda aquí no hay superpoderes ni hay nada te mencionan que hay unas ratas gigantes pero ya está, esto es cine costumbrista indie bajo entonces yo creo que por ser tan distinta, tan amarga nos está llamando la atención porque además es como una película de un villano oh Dios mío, una película sobre el Joker que además es pues como tan vivimos en una sociedad y todos queremos ver qué es lo que ocurre y tener como nuestra opinión sin que sea contaminada por la opinión de otros y descubrir pues este evento es la película evento igual que en su día lo fue Avatar por ejemplo, igual que lo fue Avengers Endgame que es como Dios, necesito ver esto porque necesito ver cuál ha sido el resultado de 10 años de Marvel o de más de 10 años de Marvel pues aquí es lo mismo necesito ver qué cojones ha cagado Todd Phillips para ver si esto va a salir bien o no si esta es una ruta a seguir o no si se ha encargado el Joker o no ya hablaste sobre la controversia y los estúpidos que están los yankees no, eso lo voy a hacer justo ahora la película causará tiroteos la verdad es que mira que cuando la fui a ver ayer estaba como a ver, voy a estar atento voy a estar con el radar puesto a ver qué detecto y no la veo tan problemática es decir, no estoy diciendo que sea cero problemática porque tiene elementos problemáticos pero los elementos problemáticos no son tan súper graves y no están tan ahí y desde luego lo de que la prensa está diciendo lo de los tiroteos yo admito que era de los primeros que cuando dijeron cuando el FBI, no recuerdo quién advirtió que la gente tenía que tener cuidado porque se podía producir un tiroteo en la película del Joker yo era el primero que estaba diciendo les doy dos semanas en dos semanas va a morir alguien porque pues eso tenía este entendimiento de cómo funciona esta película y también los estadounidenses son una banda de psicópatas están a nada de estallar en una guerra civil y van a morir porque son gilipollas y entonces la verdad es que mira como guiñe el ojo para decirnos que sí es problemática no, es eso es como que puede sacarle mierda y luego hablaremos de eso gracias Hulex Pipo yo también te quiero pero es eso es como que luego hablaremos de cosas problemáticas por ejemplo lo de que Joker sea un enfermo mental es un yikes pero esperaba que la cantidad de yikes fuera como dos por minuto o algo así que estuviera todo el rato como uff que me estás uy Todd Phillips por donde me llevas que 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 cuarto es este que vamos a hacer aquí Onichan pero en realidad no no es pues ahí pero he visto películas peores he visto películas más problemáticas ahora bien respecto a esto hay que tener en cuenta una cosa El Club de la Lucha es una película que se ha convertido en una obra súper problemática si os encontráis con una persona que tenga de avatar Tyler Durden preparaos o que se hace llamar Tyler Durden poneros en guardia chavales porque seguramente esa persona no ha entendido de que va El Club de la Lucha El Club de la Lucha es una película sobre como El Club de la Lucha es un fracaso es un fracaso de los hombres que necesitan aferrarse a esta idea estúpida y anticuada y tóxica de la masculinidad y sin embargo El Club de la Lucha ha sido adoptado precisamente por esa misma gente por los MRAs por la gente de la comunidad de la seducción como la llaman en inglés la seducción community entonces claro Joker de base es una película inane pues a ver es 3.5 puntos de Redken ni bueno ni horrible no es malo ni tampoco terrible sin embargo cualquier gilipollas puede venir y dentro de dos meses coger Joker interpretarla como le apetezca hola mochuelo siempre es un placer tener a nuestra furra por aquí pero en cualquier momento puede venir alguien coger el Joker sacarle vete a saber tú que interpretación de mierda y entonces empiezan los tiroteos y la gente empieza a morir ¿la película tiene eso de base? no pero también otra película super mal interpretada Scarface Scarface va sobre que Tony Montana es gilipollas se llamaba Tony Montana Scarface es gilipollas y esa es la gracia y y sin embargo Scarface ha sido adoptado por la cultura gangsta rap y por un montón de gente que no la entendió y que cree que ese say hello to my little friend es como su momento glorioso como oh sí montañas de cocaína y pistolas y matar a la gente que que te mira mal eso es la polla cuando la película no para de decirte lo vacía que es la vida de Tony Montana y lo imbécil que es Tony Montana y y todo todo fatal todo horrible pues con esto es lo mismo Joker es el material que es no me parece que sea una gota de petróleo que la tiras en una piscina y vaya a contaminarlo todo el el ya exómetro es estándar peores cosas se han visto en una película de Michael Bay pero quién sabe cómo lo adoptará la gente ante esto por supuesto siempre hay que estar muy atento a que la mayoría lo cogerá de manera sarcástica el concepto de el Joker gamer es un concepto per se sarcástico que se que empezó en post en post de cringe así que si viene alguien diciendo pues el Joker ha sido es como Black Panther para mí es como tío deja de trolear vete a trolear a otra parte no molestes lárgate así que eso ya veremos cómo se desarrolla el entendimiento de qué significa la película del Joker pero de base en el material a mí no me parece tanto ahora continuando y antes de empezar crees que es un intento de V de vendetta sí 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 y se nota se nota muchísimo por porque en la película hay una un movimiento social en el cual la gente se pone máscaras pero en vez de ser las máscaras de Guy Fawkes son máscaras de payaso así que la V referencia está ahí es indudable e ineludible pero bueno antes de empezar en cosas mayores quiero despejar una una cosa de en medio quiero quitarme una cosa de encima para que dejéis de decírmelo que seguro que luego me vais a criticar si no lo menciono ¿qué tal Joaquín Fénix? a ver chavales es Joaquín Fénix Joaquín Fénix es la polla Joaquín Fénix es el mejor le quiero es mi padre le como la polla y todo lo que él me pida es uno de los actores actuales que más me gustan y pocos papeles tiene que no haya apreciado o que no le haya visto y no diga lo bordas es además un actor súper físico así que este papel le viene muy bien porque se le ve tensar muchísimo su cuerpo se le ve como esa necesidad de expresarse pero al mismo tiempo por ejemplo es vegano también es vegano eso está guay y entonces Joaquín Fénix lo da todo en esta película pero es que siempre lo da todo siempre lo da todo lo que pasa es que por ejemplo esta película es muy vehículo para él es la película del Oscar de Joaquín Fénix no porque se lo merezca para esta película se lo merece para todas las películas en las que aparece yo se lo habría dado en The Master pero es que en esta película es de esas en las cuales a Joaquín Fénix le han dado un papel que él fuerza tanto que él lleva tan lejos que es como mira ya está mira te ha sacado la polla si quieres te damos el Oscar te sientas que sí que el tío modula su voz para que sea más más aguda más infantil la vi doblada así que esto me estoy basando en los trailers y los clips que he visto en inglés pero la voz de Joaquín Fénix es mucho más grave y sin embargo él eso como que se da una voz mucho más de niño mucho más indefensa más de persona de segunda fila cero a la izquierda pero él siempre lo hace bien es Joaquín Fénix sin embargo dentro de esto continuando con esta idea hay un un crítico el de The New Yorker llamado Richard Brody que decía que Joaquín Fénix en esta película está poco dirigido y la verdad es que no sabía hasta qué punto decir esto pero quizás sí que quizás sí que Todd Phillips se le ha ido muchísimo dándole digamos dándole oportunidades a Joaquín Fénix yo creo que Todd Phillips vio la oportunidad de joder estoy trabajando con Joaquín Fénix y ha querido sacarle tanto partido como pueda y le ha dicho mira ¿quieres esta escena? te la doy tenla toda tuya tuya es mía no te quieres poner a bailar a hacer tus bailes expresivos experimentales en el baño adelante lo vas a hacer de putísima madre confío en ti ahí quizás sí que le ha dado demasiada cancha ¿queda mal? personalmente no me ha parecido que quede mal simplemente es eso es como que es la película que se nota muchísimo que está ahí igual que Robin Williams en Buenos Días Vietnam que es la película de Robin Williams pues aquí es la película de Joaquín Fénix igual que El renacido es la película de Leonardo DiCaprio ya está no me extraña es bueno prosigamos cada cual la ve como quiere exacto exacto hay actorazos de doblaje en España no seáis cansinos con lo de es que hay que verla en versión original gracias también es cierto lo que dice Mochuelo es cierto a ver yo soy una persona de ver las cosas en versión original siempre que puedo veo las cosas en versión original dobladas en versión original subtituladas sin embargo me parece a pesar de que hay películas que los actores de doblaje igual que los actores no siempre hacen buenos papeles los actores de doblaje no siempre los hacen considero que en España tenemos muy buen nivel y esto no es un Harry Potter que en Harry Potter pues escuchas a Hermione escuchas a Voldemort y es como aquí yo creo que el actor de Joker se ha metido y que todo el mundo hace un gran papel que se valoraría mejor la interpretación de Joaquin Phoenix evidentemente pero si la veis en español no va a ser como ay que pena no es como Hans Landa en Malditos Bastardos que esa película tienes que verla en versión original porque necesitas disfrutar de los distintos acentos de como actúa Brad Pitt con ese acentazo tejano no es el caso no es el caso pasemos al siguiente punto quiero hablar de Todd Phillips Todd Phillips el director Todd Phillips el autor el autor el director que hace 10 años estaba haciendo resacón en Las Vegas y ahora es eso ahora es como que quiere ir a Cannes ahora quiere ir al festival de Cannes y darlo todo y ser como oh Todd Phillips uno de los grandes directores de nuestra generación de nuestra década de nuestro siglo eh 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 la película está mal dirigida no 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 está mal dirigida pero su director no es tan bueno como le gustaría es decir Christopher Nolan a pesar de que le saco muchas mierdas es un director competente Todd Phillips no es incompetente pero digamos que le falta carrera le falta rodamiento en el drama le falta hacerse a los recursos del cine que quiere hacer ahora para realmente sacar el tipo de película que quiere sacar y a qué me refiero con esto me refiero a que en en su dirección en su forma de plantear las escenas en su forma de llevar el montaje que también es evidentemente también es cosa del editor de que no le cortara el paso y le dijera tío no josea all of the homo todo pa ti pero eso eh el tío está desesperado con esta película y se nota desde los títulos de crédito porque está con la cancioncita que es una música como eh Kiss años 50 es una Frank Sinatra etcétera etcétera y los títulos es como que están escritos al estilo clásico como si fuera caligrafía tradicional a mano en amarillo todo muy elegante eh entonces se ve que Todd Phillips quiere ser un director de prestigio sin embargo me parece que Todd Phillips le falta confiar en la inteligencia y sobre todo a la paciencia de su público eh a qué me refiero con esto me refiero a varias cosas lo primero eh me parece que Todd Phillips es un poco como una versión de auteur de Zack Snyder Zack Snyder nadie lo ha definido mejor que The Night Writer dice que es un director que prefiere los momentos a las escenas Zack Snyder es como donde está el gran momento icónico quiero llegar al plano quiero llegar a la situación quiero me da igual lo que hay entre medias lo que quiero es aquí este sitio este momento mira Superman lo guay que es mira a los 300 espartanos lo guays que son pues Todd Phillips es un poco así pero Todd Phillips te lleva te lleva de la mano sin embargo se le ve como que está apretando el acelerador y mirando constantemente la hora de llegada está como ya hemos llegado ahí ya hemos venga no veas te va a encantar cuando lleguemos te va a encantar va a ser la polla y necesita estar metiendo todo el rato recursos para para que no nos despistemos para que miremos a la pantalla y estemos atendiendo a imágenes que de por sí solas tienen valor antes de nada que dice eh Ander crees que Joaquin Phoenix interpreta al Joker o interpreta una versión del Joker a su gusto todo en esta película es una versión del Joker y de Gotham al gusto de sus autores es el Gotham que quiere hacer que quiere hacer Todd Phillips del mismo modo que es el Joker que quiere hacer Joaquin Phoenix no hay una sola versión del Joker está el Joker de los dibujos está el Joker de la película de Batman del 66 está el Joker de Heath Ledger está el Joker de los cómics de Joker de joder no recuerdo como se llamaba el guionista de Cien Balas está el Joker de de Snyder y Capullo el que se arranca la piel de la cara porque se le ha ido del todo la cabeza está el Joker damajeado de Crazy que tiene aquí un tatuaje en la mano con una boca sonriente de Jared Leto hay muchos Jokers hay muchísimos Jokers pero ya hablaremos más adelante de la figura del Joker per se es como la última sección ahora mismo quiero hablar de Todd Phillips y Brian Azzarello Brian Azzarello es el guionista de Joker el cómic no la película pero a lo que me refiero con que Todd Phillips necesita llevarte al momento y está ansioso por llegar al momento y está ansioso por decirte que fíjate la intensidad de este momento lo importante de este momento y Dios no sientes la agonía no sientes el drama no sientes la sociedad me refiero a cosas como ya entrando en spoilers bueno intentando descontextualizarlo hay un momento en el cual Arthur que así se llama Joker en esa película se llama Arthur Fleck y para quienes no lo sepáis la película va de que Arthur Fleck es un payaso a quien contratas es un payaso autónomo y entonces los contratan para los servicios que hagan falta al principio de la película está girando un cartel para promocionar la liquidación de una tienda de tecnología pero luego se le ve en un hospital le invitarán para cumpleaños etcétera etcétera con Thomas Wayne que es el padre de Bruce Wayne Batman y no para de decirle le estoy enviando cartas no me responde pero no se ayudará porque Joker y su madre vamos Arthur y su madre son de clase baja están en la mierda Arthur no gana demasiado dinero y además pues tiene todo el rollo de que necesita las pastillas y consigue por los servicios públicos y demás pero no lo consigue y llega un momento en el cual Arthur para intentar conseguir respuestas porque su madre no para de hablar de Thomas Wayne y es como no, él nos ayudará podrá asistirnos Thomas nos quiere Thomas se preocupa por el pueblo etcétera pues Arthur para buscar respuestas que aquí a pesar de que spoilers no quiero decir cuáles son esas respuestas llega a la mansión Wayne a las puertas y se encuentra con un guardia de seguridad y entonces le dice que quiere ver a Thomas Wayne y el guardia es como que le reconoce porque su madre estuvo trabajando para los Wayne en el pasado y es como ah, tú eres el hijo de esta mujer y él sí y entonces cuando le cuando le empieza a hablar el guardia le dice que no quiere saber nada de el señor Wayne no quiere saber nada ni de él ni de su madre y la cosa es que mientras tanto Todd te está poniendo música te está poniendo una música que es como drones ah, es Alfred es Alfred vale, no me acordé no me fijé en que fuera Alfred es que estuve tomando muchas notas estuve tomando un montón de notas y entonces quizá no me fijaba en que era Alfred pero sí que cuando lo estaba viendo era como ¿es Alfred? pero sí es Alfred bueno, se encuentra con Alfred y Alfred le dice paso de tu culo pero es que mientras tanto está sonando música y es una música muy intensa es súper intensa es como violines drones con esa atmósfera para decirte joder esta conversación tío no notas la sociedad no estás al cuello esto va a saltar en cualquier momento ¿no te das cuenta de cómo Alfred está a punto de ser el Joker y aquí nos estamos aquí poniendo violentos? ah, yo decía que la madre es Alfred WM7 ¿qué cojones dices? cállate cierra la puta boca cállate de una puta vez yo me quedo con una frase de la peli que dice algo así como que los que están enfermos mentales tienen que hacer como si no estuvieran como si no tuvieran esa enfermedad ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso que me parece un un pasito para adelante dos para atrás por distintos motivos pero eso por ejemplo está esa escena y la que más me llamó la atención de ese Todd Phillips como necesitando un poco como si estás viendo la película con él y tú bostezas y Todd Phillips te mira como como osas bostezar que hay un momento al final de la película porque Arthur aparte de payaso quiere ser cómico quiere intentar ser un cómico de stand-up de hacer de monologuista y entonces va a un club de la comedia le sale mal porque Arthur tiene una su enfermedad mental lo que hace es que cuando en situaciones de estrés por lo general o en momentos aleatorios la verdad es que no lo sé exactamente pero lo que hace es que en ciertos momentos le entra una risa que no puede controlar y la tiene descontrolada hasta el punto de que le jode la garganta y el tío puede estar llorando que da igual se parte el culo y entonces la esperanza de Arthur es ir al programa de un hombre llamado Murray Franklin que es como un gran presentador cómico una especie de buena fuente o de los presentadores de late show de Estados Unidos porque le admira de toda la vida de Dios y al final de la película le invitan a ir porque Murray se había fijado en él se había reído de él porque hay un momento en el cual en el club de la comedia se pone a intentar contar chistes Arthur pero le entra un ataque de risa y aparte de que los chistes que cuentan no son no terminan muy bien parados pues está el ataque de risa y entonces Murray se pone a decir a la gente fijaos en este payaso mirad lo que está diciendo no es no es estúpido y se ríe todo el mundo de él pero al final le invitan para ir y entonces Arthur ve como la oportunidad de su vida y queda claro que va a ir ahí para liarla porque esto ya es el final de la película y para entonces Arthur ha matado gente y se está liando parda y hay como una revolución alrededor porque lo que ocurre tengo tendría que explicar más cosas tengo que explicar más cosas sin haber visto la peli yo digo que los enfermos mentales necesitamos demostrar que lo estamos porque si no nunca estaremos a gusto en esta sociedad madre del amor hermoso si haces la review depende de la decisión lo harás en formato del método ludovico comic nauta esto es lo más parecido que vas a ver a una review hasta que los mecenas me lo digan y haya salido en DVD pero mientras tanto cosas que ocurren para entender esta escena hay un momento al principio de la película en el cual Arthur se encuentra con unas personas con tres tíos que están como molestando a una chica y la chica mira a Arthur como en busca de una mirada cómplice y Arthur como que entra en pánico y empieza a reírse le da uno de sus ataques a risa y entonces la atención de esos chicos pasa de la chica a él y le dan una paliza y Arthur llega a un punto en el cual se harta saca un revólver y les mata a todos y eso lo que inicia es que en Gotham hay un empieza como un movimiento social con la gente poniéndose más caras de payasos haciéndose llamar payasos etcétera etcétera y cuando Arthur va al programa de Murray es como vale ya está he matado gente está toda esta situación de tensión y yo lo que voy a hacer va a ser pues como su plan es ir ahí y pegarse un tiro y entonces la escena es que Arthur practica para ir a a ese programa porque se le ve que está como el televisor y Arthur se pone una cortina de la ducha en su casa y pasa por la cortina cuando poniendo un programa anterior de Murray Franklin y Murray Franklin presenta a su invitado y se ve como Arthur está practicando la entrada de voy a hacer así imitando los gestos del invitado un poco para quedar bien y se tira en el sofá imitando también como habla la gente pensando en conversaciones hipotéticas con Murray y entonces la escena de por sí es inquietante porque es un tío un asesino que va a ir a un programa a liarla y que lo que está intentando hacer es imitar cómo funciona la gente porque a Arthur le cuesta mucho ser persona le cuesta muchísimo y por eso porque no sabe interactuar es una persona tímida es una persona a la cual muchos le ningunean y luego están los ataques a risa que como que le anulan por completo entonces Arthur lo que necesita es imitar a la gente y entonces esa escena de por sí ya es tensa sin embargo una vez más Todd Phillips necesita meterte ahí música para que seas como oh Dios mío uh se va a liar ya verás cuando Arthur vaya ahí no me quiero imaginar qué es lo que Arthur es capaz de hacer cuando entre en el programa es que puede ocurrir cualquier cosa esto es el final de la película es el clímax y va a ser horroroso entonces claro a cualquier director no le he hecho no le echaría esto en cara yo por lo general no le echaría esto en cara porque es un recurso tan válido como cualquier otro la música y el silencio son herramientas sin embargo Todd Phillips se ve como que está Todd Phillips ahora mismo quiere ser como un director bielorruso de los años 70 financiado por el estado como que te hace películas mucho más pues eso de out there y sin embargo en esos momentos se ve que él no cree tanto en nosotros o quizá no cree tanto en su propio material como para que simplemente lo veamos y desde la distancia juzguemos o que lo veamos y nos atraiga y nos quedemos como hostia joder esto es incómodo nos tiene que meter la música tiene que forzarnos tiene que tirarnos del cuello de la camisa y meternos mientras nos grita ¡eh! que esto está pasando aquí la sociedad está aquí también es inquietante la escena anterior en su piso cuando le visitan sus ex compañeros de trabajo y se ve como ha cambiado y lo poco que importan las consecuencias de sus actos sí pero precisamente ahora hablaré de una escena que también es muy inquietante y que hace todo eso bien a ver te fijaste en que va cambiando su tono de voz a medida que deja las pastillas como que está súper drogado al principio y poco a poco se va liberando mochuelo como esto no lo he visto en versión original en español no pude ver tanto el matiz desde luego se le ve en su forma de actuar pero no estoy tan seguro de que eso sea cosa de la medicación ya hablaremos de eso más adelante aparte de eso en Todd Phillips lo que veo esa desesperación por ser un autor es que hay un montón como de grandes imágenes que él pone en la película que es como esta imagen se va a quedar grabadísima en vosotros me refiero a cosas como inmediatamente después de matar a las tres personas en el metro Arthur pues sale corriendo evidentemente y acaba en un baño del metro y lo que hace en cuanto llega a ese baño es que de inmediato se pone a bailar es como un baile suave y tranquilo y hay como una escena en la cual está como así y la luz verde le golpea por arriba y es una imagen que se ha visto en un montón de trailers y de posters del Joker y está por ejemplo esa imagen está con el meme de ahora del Joker bailando las escaleras y también hay otra escena de Arthur en el ascensor del asilo Arkham con un paciente al lado que está en una silla atado por atado de manos y pies que está como pegando gritos pero Arthur está tranquilo y entonces ¿hay poder en esas imágenes? sí y es normal que Todd Phillips quiera hacer la mejor película que pueda no estoy discutiendo el hecho de que Todd Phillips quiera hacer una buena película y sobre todo que quiera hacer imágenes icónicas que quiera hacer una película distintiva y que nos quedemos con ella desde luego es irreprochable que nos hemos quedado con la forma que tiene Joker de bailar en las escaleras es una escena que es suya es parodiable igual que es parodiable el baile igual que es referenciable Arthur en el ascensor con el con el paciente de Arkham sin embargo lo que veo es que esos momentos sumado a las otras formas de de Todd demuestran esa desesperación es como Dios necesito que esto os guste necesito que os quedéis con esta imagen por favor tratadme en serio como un director es como un sobreesfuerzo por hacer que la fotografía sea perfecta por hacer que todos los momentos sean adecuados es como que de inmediato Arthur mata gente y se pone a bailar y claro puedo entender que hay un proceso desde mato a gente a me pongo a bailar pero es como inmediatamente después lo que ocurre es he matado a unos tíos me voy al baño y ha llegado el momento de un tremendo cumbión bien perrón pues lo que tú quieras supongo why not adelante pero también es que en general es una película muy evidente es una película súper súper evidente y es lo que me da pena porque precisamente dado que está hablando de de este personaje ninguneado y que Todd Phillips pues quiere callarse y encontrar un estilo que sea más personal más autoresco muchas veces lo que viene bien con estas cosas es ser sutil porque es como echar cualquier condimento el chocolate mola claro pero hay una diferencia entre que tengas unas tortitas y eches un poco de chocolate a que te den unas tortitas y cojas el chocolate y empiezas a hacer así hasta que el plato se inunda y ahora es una sopa de chocolate que tiene una tortita pues se va todo a la mierda porque la tortita se arruga con el chocolate se reblandece demasiado y el chocolate pues como que pierde su sentido porque lo que está hecho es para acompañar a la tortita pues Todd Phillips se ve como que entiende que hay una suma de tortita más chocolate más nata que es cojonuda pero me da la sensación de que salta de inmediato es como ah sí la nata perdón y coge y te echa un kilo de nata encima y tú bueno a ver que me encanta la nata pero me dabas a dar diabetes por favor basta y a esta evidencia en estos momentos me estoy refiriendo a cosas como el concepto del payaso el concepto del payaso en la película es algo que se repite muchísimo de base Arthur es un payaso cuando mata a los a los hombres estos en el tren lo hace disfrazado de payaso de payaso y y las noticias empiezan a hablar del payaso asesino empiezan a hablar de las revoluciones como la revolución de los payasos porque la gente se pinta como un payaso se pone una máscara de payaso y todo eso que es como bueno un payaso ha matado a gente así que puedo entender que quieran reproducirle más o menos vale pero desde ahí es como que el concepto de payaso entra constantemente y por ejemplo hay un momento en el cual Thomas Wayne da un discurso y y dice que hablando sobre la gente a la que han matado y dice que la gente de clase baja son todos unos payasos los que no hacen nada por su vida que son unos inútiles y son unos payasos y luego por ejemplo hay unos policías que están investigando los asesinatos y sospechan de Arthur y se le acercan en una escena literalmente se le acercan y le preguntan ¿qué tal con tus payasadas? y es como bueno pues quizás se lo preguntaran en la vida real pero cuando eres un guionista y escribes tanto y repites tanto el concepto de payaso llega un punto en el cual no deberías preguntarte si estás inundando el plato de la tortita con chocolate porque a mí me da la sensación de que está todo el rato volviendo y volviendo y volviendo y volviendo al concepto de payaso porque por si no te has dado cuenta Arthur Fleck es el Joker que es un payaso solo por si acaso que quizá quizá algunos de vosotros os habéis quedado atrás esta película va de un payaso y se va a convertir en un payaso y va a adoptar esa identidad de payaso solo por si acaso no nos habíamos dado cuenta repetición es un payaso está haciendo payasadas ¿vale? payaso bien es como la sensación que tengo de cómo es escrito en ese sentido pero luego con lo que ha dicho Mochuelo hay un momento en el cual se ve el cuaderno de notas de Arthur porque Arthur va tomando va apuntando cosas para hacer chistes en sus monólogos y como el chiste sobre el que más se llama la atención hay dos uno es me pregunto si mi muerte me dará más dólares que mi vida y otro o algo así como no sé si mi muerte no creo que mi muerte me dé más dólares que mi vida y hay otro que es ¿sabes cuál es la parte más divertida de tener una enfermedad mental? que la gente espera que actúes como si no la tuvieras y ahí pues que además es como que se ve como Arthur lo escribe y la cámara se queda mirando el plano como durante sus buenos cinco segundos y y tú ves eso y claro que a ver que entiendo que Arthur pueda tomar estas notas y no es una mala frase per se supongo pero es como la tesis una de las tesis de la película te la están poniendo ahí súper claro en un cuaderno por si no te habías dado cuenta primero payasos y segundo por si no sabíais que Arthur sufre un montón y la gente le aliena porque se le ve constantemente que la gente le está alienando en su vida y que su enfermedad mental le trae muchísimos problemas por si acaso por si acaso no os habíais dado cuenta de eso vamos a ver cómo Arthur lo escribe como uno de sus chistes que además es como que el no lo escribe grande y le pone un smiley y ahí pues mira yo es que soy más de sutileza si habéis leído mi cómic protagonista sabréis que me pasé con las sutilezas pero prefiero que prefiero yo soy más de si te puedes callar en vez de hablar para explicarnos las cosas mejor y yo creo y yo creo que ya de por sí la película nos está hablando bastante sobre los muchos daños que le supone la enfermedad mental a Arthur porque hay un montón de escenas en las cuales la gente le mira mal se queda sin su cobertura médica o incluso el hecho de que empiece a reírse hace que los demás le miren y entonces la frase es mala no me gusta que esté puesta ahí tampoco porque es que para explicarme del todo con esto de cero sutilezas hay un momento y esto es real porque lo anoté de inmediato hay un momento en el cual Arthur se despierta en su cama y al lado hay un periódico tirado que después de toda la después del asesinato de estos tres tíos ahí empieza como un movimiento social contra los ricos y uno de los periódicos literalmente tiene un titular que reza en letras enormes matar a los ricos un nuevo movimiento es un periódico real que está realmente en una escena real de la película Joker y entonces bueno lo que tú quieras que comerse a los ricos pues sí adelante a por todas en serio matemosles pero no matarles no simplemente quitarles el 99% de lo que tienen pero pero como poner un periódico ahí de matar a los ricos un nuevo movimiento cuando solamente han muerto tres personas es como matar matar a los ricos te atreves mejores he visto en libertad digital que sí a ver que sí está libertad digital ok diario gracias insomne se te quiere mucho y lo siento por lo de los spoilers pero creo que así es la mejor forma de hablar de esta película en profundidad y entonces claro es como que ya simplemente ese titular me duele me quita la puta vida me quita la vida porque no se me ocurre a pesar de que sí los millennials se están destruyendo lo que sea vale lo que tú quieras pero de verdad simplemente después de que haya muerto tres personas que ni siquiera eran mil millonarios matar a los ricos un nuevo movimiento me resulta me resulta muy muy raro y lo que más me jode es que Todd Phillips demuestra que puede hacer las cosas bien tanto como guionista como a nivel de director porque hay una escena que me encanta creo que es mi escena favorita de toda la película que demuestra el matar a los ricos challenge que es mi escena favorita mi escena favorita de la película es un momento en el cual Arthur está viendo a un monologuista y el monologuista está contando sus tonterías y el público se ríe y entonces al principio estás viendo al monologuista la gente se parte el culo y de ahí cortamos a una cámara que lentamente se acerca a Arthur y la gente se ríe pero Arthur se ríe después Arthur se ríe a destiempo y además se ve que no se está riendo no parece que se esté riendo de verdad no no es una risa sentida la gente se está riendo de corazón pero Arthur está mirando a su alrededor mientras mientras ríe es como que está intentando imitar el cómo funciona la risa y se está y ahí de ahí sacas dos conclusiones Arthur no sabe funcionar como persona y está viendo a ver cómo es reírse cómo se ríe la gente pero luego vemos su cuaderno y en su cuaderno está anotando no está anotando chistes porque se le ve que están escribiendo cosas y es como ah bueno los monologuistas van a ver a otros monologuistas Arthur quiere ser monologuista así que va a ver a la competencia para aprender cómo hace sus chistes pero ni siquiera pero ni siquiera está haciendo eso no es como el truco final aprendiendo de los otros magos ni siquiera es eso es Arthur intentando comprender cómo funciona la risa pero también es Arthur las notas que está tomando es un análisis de cómo ha estructurado el cómico su vamos el monologuista su número lo que está poniendo es la gente responde a esto haz pausas no sé qué se está escribiendo a sí mismo un manual de instrucciones para luego subir al escenario y funcionar exactamente igual que él porque no sabe llegar ahí no sabe llegar ahí y la escena me encanta porque en ese momento Todd Phillips confía en ti confía en ti para decirte que para que tú saques tus propias conclusiones y veas a Arthur en silencio escuchar a esta gente y decir joder el pobre no encaja y prácticamente entiende que nunca podrá encajar y lo único que puede hacer es intentar imitar la imagen de una persona pero no la puede alcanzar y es una escena súper triste y también súper inquietante y no necesita nada de eso ahí Todd Phillips está demostrando a sí mismo su propia competencia pero durante el resto de la película quizá por porque no se da cuenta del valor de esa escena y no se da cuenta de que tiene como ese momento de triunfo necesita poner música y necesita poner recursos constantes cuando ahí únicamente con un paneo o no con un traveling hacia delante ya no se está poniendo un tío que es como no sabe no sabe cómo funciona la gente ahí de verdad no es un no es un enfermo mental ahí es como esto no puede salir bien en ningún sentido de la palabra bueno perdón quizá ha sido demasiado ha sido demasiado estigmatizante perdón ha sido muy estigmatizante esta frase pero es como que le ves y dices sientes esa pena de esa mezcla de pena porque el tío ni siquiera sabe cómo llegar ahí no sabe ser persona pero al mismo tiempo miedo porque sabes que la película se llama Joker y que Arthur va a ser el Joker es una mezcla de emociones y lo hace con tan poco no sé si es una comparación justa pero Pum Pum o Nodera me pareció más perturbador a ver Pum Pum tiene 13 tomos para desarrollarse es es difícil llegar a su nivel de complejidad se hace muchas pajas en los parques y le pasan muchas mierdas pero bueno al fin podemos pasar al punto 2 vivimos en una sociedad y lo primero de todo con esto está todo el tema de la revolución de los payasos que lo que ocurre es que Arthur disfrazado de payaso mata a tres personas en un tren y esas tres personas resulta que estaban trabajando para para Thomas Wayne para Industrias Wayne y entonces Thomas Wayne da un discurso y llama a la gente de clase baja payasos diciendo que no se esfuerzan por conseguir nada en la vida que son lacras sociales etcétera y Gotham que de por sí está está bastante tensa porque es Gotham y es Nueva York en los años 80 la gente empieza a inquietarse y empieza a montarse toda esta revolución y todos estos manifestaciones choques con la policía etcétera y entonces lo primero de todo lo primero de todo el conflicto de clases todo el rollo de devorar a los ricos una vez más a por todas acabemos con Jeff Bezos me parece bien sin embargo no me parece que la película lo lleve tan bien mochuelo enseguida llegamos a lo que tú estás diciendo enseguida llegamos no te preocupes porque la película es como que hace algunas cosas bien pero otras no termina de llegarme por ejemplo hay un momento en el cual al principio de la película Joker bueno Arthur va a recibe tratamiento psicológico y medicinas gracias a subvenciones públicas sin embargo hay recortes y esos recortes lo que causan es que pierda ambas cosas ya va ya no va a poder seguir viendo a su consultora psicológica y le dice que ya no va a tener cobertura de las medicinas que estaba tomando y entonces eso es como ey guay porque además en Estados Unidos la sanidad es privada así que es como una crítica a la sanidad privada una crítica como dejan desamparadas a las clases bajas esa parte está bien sin embargo esto lo decía el chico morera y estoy de acuerdo con él lo primero que pasa en la película literalmente abre con esto después del Joker pintándose y preparándose para trabajar lo primero que le vemos es girando el cartelito este para la tienda que está en liquidación una tienda de televisores y lo primerísimo que ocurre es que unos chavales se le acercan y le roban el cartel y esos chavales no son niños pijos esos chavales viven en los barrios bajos de Gotham y viven seguramente en la misma situación que Arthur y entonces una película que supuestamente habla sobre los conflictos de clase comienza con un evento que no tiene que ver con los conflictos de clase porque además puedes tirar del hilo y preguntarte que hay un motivo motivo porque nunca es una excusa el joder a la gente así pero algo habrá detrás de las vidas de estos chavales que les haya llevado a considerar que es divertido robarle un cartel a un payaso en la calle y están parcheando en la cara y darle luego una paliza igual que vemos los motivos de Arthur para convertirse en el joker y empezar a matar gente podría hacerse también una película sobre esos chavales del mismo modo que están excusando o haciendo que empaticemos con Arthur podemos empatizar con esos chavales que le han partido la cara ellos lo único que han hecho ha sido partirle la cara él ha matado a tres personas y luego ha causado disturbios porque la película termina con disturbios y es como meh un traspies que tienes película y luego también hay otra pregunta que es que Mochuelo ha mencionado que que Arthur va cambiando su tono de voz y se le va viendo más confiado desde el principio desde que deja la medicación y ahí también está la cosa de qué sirve que deje la medicación el Arthur iba a decir el Joker pero me he quedado como el Arthur de qué sirve exactamente que deje la medicación porque sus dos ataques de risa más graves ocurren mientras está tomando la medicación que son primero el ataque de risa en el tren que si habéis visto el trailer lo habéis visto que es cuando se le ve a Arthur con la peluca esta riéndose pero que está llorando que ahí le da un ataque tochísimo y la gente pues le da una paliza porque son unos hijos de puta y el segundo ataque de risa más tocho ocurre inmediatamente después de que se le haya acabado la cobertura de las medicinas que se da por sentado que Arthur no se acabará las medicinas de inmediato y ese ataque de risa le da inmediatamente después que es en el club de la comedia y entonces claro que están haciendo las pastillas para ayudar a Arthur y que está haciendo la psicóloga para ayudar a Arthur porque en su última reunión con la psicóloga Arthur lo que le dice es que no le entiende y nunca avanzamos y siempre me pregunta si tengo pensamientos negativos y toda mi vida he tenido pensamientos negativos y ahí es como que me estás haciendo un rossark raro pero ahí lo que me estás diciendo básicamente es que los servicios públicos no sirven y entonces es como a la clase baja le quitan los servicios públicos pero los servicios públicos no estaban haciendo nada así que si los servicios públicos están siendo redundantes que se los quites a las clases bajas no tiene ningún defecto ¿verdad? y entonces tenemos ese conflicto a nivel narrativo con la película pero luego ya entrando más en el tema de cómo ven a los ricos per se está todo el asunto de Thomas Wayne porque la película se empeña muchísimo en mostrar a Thomas Wayne como un como un malo como el millonario malvado que la gente le importa una mierda y por eso del discurso de los payasos y por eso ocurre todo eso y hay un momento en el cual Arthur se encuentra con Thomas Wayne y Thomas Wayne literalmente le da un puñetazo en la cara ahí Arthur tiene un ataque de risa una vez más pero Thomas Wayne para quedar como el malo le da un puñetazo en la cara y entonces si te da una persona un puñetazo en la cara ¿es malo? sí es malo desde luego Arthur Wayne tiene muy poca empatía pero no es una forma de construir un villano que te reproduzca exactamente como funcionan los millonarios en la vida real porque los millonarios no van dando puñetazos exactamente Elon Musk lo que hace es compartir memes por Twitter ¿me entiendes? no hay demasiados casos de millonarios dando puñetazos a la gente y es un poco como lo que dije sobre el racismo en Beyond son dos almas que si quieres representar que los millonarios son malvados porque se ponen agresivos con la gente de clase baja y te pegan en la cara pues allá tú pero la putada con los ricos no es que nos den puñetazos en la cara la putada es que Jeff Bezos se compra un nuevo yate que le cuesta decenas o cientos de millones de dólares y Amazon evade impuestos y no paga un solo dólar de impuestos el mismo año en el que gana más de 11.000 millones de dólares en beneficios o en ingresos me da igual en ingresos seguramente pero 11.000 millones de dólares en cualquier escala ya si ingresos o beneficios los gana y no paga ni uno solo de impuestos y al mismo tiempo Jeff Bezos y al mismo tiempo que Jeff Bezos se ha comprado un nuevo yate y su compañía está mejor que nunca los trabajadores de Amazon están en la mierda tienen un salario bastante cutre y además trabajan en unas condiciones en las cuales tienen que medir sus tiempos hasta tal punto que ir al baño es tiempo sin trabajar se mide como tiempo sin trabajar les tienen controladísimos esa es la putada de los millonarios esa es la putada de los millonarios la putada es que Amancio Ortega se sale con la suya con lo de no dono cientos de millones esa sanidad pero si pagara sus impuestos sería el doble y gracias a eso pues le perdonamos esa es la putada con los millonarios la putada con los mil millonarios y con los mega ricos no es que nos den puñetazos en la cara sino que nos joden de otras formas y la película no sabe llegar a eso y sin embargo una vez más Todd Phillips se tropieza con esas mierdas se tropieza casi por accidente con dos cosas que ha estado haciendo mal pero hay un momento en el cual lo hace bien y es casi por accidente porque justo antes de encontrarse con ¿es Arthur Wayne? ¿no era Thomas Wayne? Thomas Wayne si es Thomas Wayne le decía yo es Thomas Wayne estoy gilipollas que justo antes de encontrarse con Thomas Wayne Arthur pasa por unos disturbios que está habiendo de los disturbios de los payasos contra la policía y un choque policial y se cuela en un teatro en el cual los ricos están viendo a Charlie Chaplin y esa escena es una vez más brillante esa escena es magnífica porque mientras que fuera está viendo una revolución de los payasos dentro los ricos están riéndose como si no pasara nada porque no hay ninguna señal en el interior de que fuera haya disturbios y los ricos se están riendo viendo a Charlie Chaplin que es conocido como uno de los grandes payasos de la historia del cine y eso es hermosísimo eso es eso es ser un buen autor eso es lenguaje cinematográfico porque fuera los payasos se están pegando contra la policía y dentro como si no pasara nada inmunes protegidos por el muro de su dinero los ricos no solo están disfrutando sino que están disfrutando a costa de un payaso es como que se están riendo de toda esa situación y eso me parece bastante más valioso y bastante más interesante a nivel conceptual que Chaplin también era un poco rojo la verdad es que no lo sé exactamente pero pero eso eso me parece mucho más interesante que Thomas Wayne dándole un puñetazo en la cara o Arthur teniendo problemas a la hora de ir a la mansión Wayne pero Todd Phillips es como que una vez más necesita algo a nivel superficial necesita algo tangible necesita que ni me acuerdo como se llamaba el el Murray Franklin necesita que Murray Franklin se ría de de Arthur delante de todo el mundo para decir oh el sistema está mal necesita que Thomas Wayne le dé un puñetazo en la cara para decir oh los mil millonarios están mal necesita toda esa mierda pero eso no se traduce a la vida real y es lo que me jode a pesar de eso a pesar de eso sí que hay cosas medianamente inteligentes y acertadas en todo el programa de Murray Franklin porque lo que ocurre es repasando una vez más lo que ocurre es que el programa de Murray Franklin talk show host programa de late night tipo buena fuente abundan en Estados Unidos y lo que hacen es al principio bueno a mediados de la película Arthur admira a este hombre y Murray lo que hace es reproducir un monólogo de Arthur con un ataque de risa y contando chistes horribles y se ríe de él en su cara y es como joe y luego después de eso al final de la película le invitan para entrevistarle y hablar con él y todo eso y aquí hay algo inteligente hay algo inteligente que no sé si es intencional o no pero Murray Franklin está utilizando a Arthur como un muñeco del sistema en primer lugar lo está utilizando para reírse de los ineptos y de los no neurotípicos así que punto para ellos pero también en segundo lugar está haciendo un juego doble porque primero se ríen de él y después le invitan pero al invitarle no es para disculparse y hacer un nunca más lo volveremos a hacer sino que le quieren invitar casi para absorberle dentro de este sistema le quieren invitar para que él quizá le pidan disculpas pero como que él siga haciendo el gilipollas agarrir a la gente y forme parte de un bloque del programa porque ha gustado mucho a la gente y eso es muy valioso es un rollo un poco como lo de Black Mirror 10 millones de méritos del tío que critica la televisión entrando dentro del sistema de la televisión pues aquí es lo mismo es como nos hemos reído de ti en tu cara hay un montón de gente que se ha quedado con que eres gilipollas pero te vamos a invitar un poco para que tú creas que te estás redimiendo que este es tu momento tus 5 minutos de fama pero en realidad lo único que estamos haciendo es beneficiarnos a tu costa eso es inteligente eso es inteligente sin embargo quitando eso a ver no me he visto la peli no tenía pensamiento de verla pero me están dando ganas solo para ver todo esto tal y como lo cuentas no por nada últimamente no tengo tiempo para nada te tengo de fondo mientras hago un powerpoint para el TFM madre mía pues si queréis ir a verla oye adelante es eso es una película además está polarizando mucho a la gente a mi por ejemplo pues me ha parecido eh pero a Eva Cid le ha encantado a Pablo Arbonés no Álvaro Mortem no le ha gustado mucho por lo visto así que si queréis ir pues es eso es la película evento es la película evento y entonces eso me gusta el punto en el cual el programa de Murray Franklin intenta absorber a Arthur dentro del sistema el problema llega cuando Arthur entra para pues eso cuando Arthur realmente es invitado al programa que ahí ya es como final de la película Arthur está totalmente convertido en el Joker y se siente súper cómodo en su piel y entonces él entra como haciendo su bailecito de Tom York y se sienta y ahí ya está comodísimo está sin medicaciones sin asistencia psicológica y está comodísimo está en su puta salsa y hay un momento en el cual Arthur como que se le va muchísimo la pinza y empieza a gritar y a Isaac le ha encantado pues mira Isaac también le ha encantado y hay un momento en el cual Arthur dice vosotros el sistema decidís que tiene gracia y que no y ese momento ahí teniendo en cuenta que Todd Phillips ha criticado más bien más bien se ha quejado de como no se puede hacer comedia en ah la ha odiado la ha odiado ah pues Isaac la ha odiado ahí lo veis a Eva Cid le ha encantado a Isaac la ha odiado a mí me ha parecido que está ahí así que si queréis ir es eso es la película evento del momento entonces hay un momento en el cual Arthur dice vosotros el sistema decidís que tiene gracia y que no que es como el momento en el cual ya la gente se calle y tenemos que escucharlo que el Joker tenga que decirnos a nosotros en la audiencia sobre la sociedad en la cual vivimos ahí yo creo que Todd Phillips está utilizando a Arthur para llorar sobre lo que comentaba de que ya no se puede hacer comedia en la cultura woke de hoy que es como has mirado sabes que Taika Waititi va a sacar una película sobre un chaval de las juventudes hitlerianas y su amigo imaginario es Hitler lo sabes ¿verdad? ¿sabes que Anthony Jesselnik sigue teniendo un trabajo? solo lo pregunto por si acaso ¿sabes que Ricky Morty existe y es una serie increíblemente popular? por si acaso pero eso esa frase me crispó porque yo creo que es Todd Phillips haciendo de las suyas pero también hay otro momento que no sé cuánta intencionalidad hay ahí porque puede ser súper inteligente o Todd Phillips no sabiendo qué está escribiendo pero cuando Arthur es invitado al programa al principio se ponen a hablar y Murray le dice ¿qué opinas sobre todos estos disturbios de los payasos que está viendo? y Arthur le dice no opino nada yo no tengo ideologías políticas no creo en nada y dos minutos después básicamente está gritando vivimos en una sociedad que literalmente hay un momento en el cual empieza a decir esto es lo que pasa cuando la sociedad no sé qué pero no escuché la frase del todo porque la música estaba sonando demasiado alto porque Todd Phillips pero me parece muy inteligente porque muchas veces la gente que dice no tengo ideas políticas es la misma gente que luego dice vivimos en una sociedad y es como buen puntito pero el el cómo está llevado todo ese momento de rebelión contra el sistema me parece que es una rebelión como muy evidente y que eso no se lo ha terminado de ganar no se lo ha terminado de ganar cuando llega el programa de Murray Franklin y empieza a decir mira toda esa mierda porque si le ha pasado mierda pero es que ahí no sé se puede ahondar más que sí que es una forma de tocar estos temas pero me parece que es una forma superficial superficial y pedante no pedante pero superficial creo que se podría haber sido más inteligente a ese respecto y entonces sí que se podría ganar el hablar sobre lo compleja y jodida que es la sociedad en la que vivimos esto es lo que pasa cuando la sociedad deja de lado a un enfermo mental lo que pasa es que tienes lo que te mereces pum esa era la frase esa era la frase perdón alguien en el directo de Isaac entendió lo de que no tengo ideología como que realmente el Joker tanto personaje como película no tiene ideología política supongo que habrá más gente que lo haya pillado así puede pero es innegable que el Joker tiene una ideología política y entonces yo lo que me estoy preguntando es si ahí Todd Phillips lo estaba escribiendo sin saber la frase que iba a escribir inmediatamente después o si lo estaba escribiendo consciente de cómo funciona el yo no como decían en la escopeta nacional yo no soy político soy de derechas como mi padre no sé si es ese rollo pero el Joker siempre ha sido un poco anarquista ¿no? sí 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 pero una vez más esta película tiene otro contexto y esa escena claramente tiene una cierta carga y la frase de inmediatamente después de esto es lo que pasa cuando la sociedad deja de lado a un enfermo mental que tienes lo que te mereces pues eso es político y de aquí esto es una notación como medio ambigua que que tengo que es que el Arthur el Joker únicamente encuentra validación a través de la violencia es como que la película dice que o eres fuerte o o te dejas pisar es un poco de o comes o te comen un poco como Flowey en Undertale y Arthur únicamente está en calma cuando mata o cuando se pone violento ahí es como uh estoy bien por eso se pone a bailar justo después de haber matado a a esa gente porque es como uh he matado a alguien quiero tengo unas ganas de bailar un pinche cumbión bien perro eh desde luego este Joker no es el mismo Joker que se comió a la población de China al completo no he entendido esa referencia me temo que no he entendido esa referencia ahora estoy triste ee eh pero bueno es eso es como pequeño apunte tampoco me quiero quedar mucho así pero es eso es como que el único vehículo que entiende la película es la violencia Joker matando gente Arthur pegando a Joker la revuelta que viene después eee y ya lo que si que quiero hablar es de la revuelta per se la revuelta de los payasos y todo lo que viene siendo los los movimientos sociales y entonces eee lo primero de todo que esto lo había mencionado antes Mochuelo se establece desde el principio que Gotham es una ciudad de mierda es horrible el crimen está a la orden del día y demás y lo que yo me pregunto es si Gotham está tan mal como es que el asesinato de tres personas en el metro llama la atención de nadie es como bueno eh otra gente otras personas más que han muerto supongo eh todo llega es como que ocurre demasiado rápido únicamente mueren tres personas en el metro y de ahí la gente dice matar a los ricos que idea buf como me está gustando ahora mismo leer aquí a Engels chaval estoy buh hasta arriba que a ver Lanu lo que está diciendo y también me lo decían otras personas es que son tres personas pudientes son niñatos de Wall Street sí sí vale a ver se supone que todo esto ocurre porque eh Thomas Wayne da el discurso han matado a miembros de eh Industrias Wayne y demás pero primera pregunta eh de verdad unos pijos iban a coger el metro en Gotham de verdad estamos comprando esa idea de que unos pijos iban a a subirse al metro roñoso de Gotham en segundo lugar la idea de que son unos niños pijos no se ve tanto es decir que sí que son que visten con traje y todo eso pero no es hasta que los mata y Thomas da su speech que ocurre nada y es como ah bueno supongo que eran ricos pero no son mega ricos son trabajadores pero es como bueno en primer lugar se podían haber cogido unos taxis de hecho lo dice el Joker en el programa de Murray si hubiera muerto yo habríais pasado por encima de mi cadáver sí 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 pero es que es eso es como la muerte de tres trabajadores a tiros de manera random por un tío disfrazado de payaso es decir si mueren trabajadores de Amazon en primer lugar es como bueno supongo que casualidad que mueran trabajadores de Amazon a tiros por un tío disfrazado de payaso la gente trabaja en lugares pero no sé si mañana bueno a ver si mañana matarán a alguien que trabaja en Globo quizá haya muerto alguien que trabaja en Globo pero eso tendría su repercusión por las condiciones en las que trabaja es como si mueren tres trabajadores de Apple claro claro es como si matan a tres trabajadores de Apple es como bueno la gente trabaja en sitios no sé por qué personalmente lo que más me sorprende honestamente es que Tomas dé el discurso eso es lo que me saca de la película pero claro lo que dice Rabatope pero son tres críos semirricos realmente es extraño que coja en el tren en un taxi si ganas tanta pasta ¿por qué no coges un puto taxi? de verdad me lo pregunto es como si estás en el metro clase alta no debes ser y si trabajas para Industrias Wayne es circunstancial de ahí Tomas Wayne da su discursito y que sí que Lanu tiene tiene razón Arthur da el discurso de si hubiera muerto yo habríais pasado por encima de mi cadáver es verdad la pregunta es ¿por qué Arthur no pasa por encima de su cadáver? es decir si si hubiéramos continuado ojo voy a hacer aquí un lanzamiento me voy a tirar un triple si Arthur hubiera matado a los padres de Batman si hubiera matado a Tomas Wayne y la madre que no recuerdo cómo se llamaba si hubiera sido él que esto ya lo hacía el Joker en la película de Tim Burton y a partir de ahí hubiera sido como oh no alguien ha matado a Tomas Wayne qué horror una vez más si esas fueran las circunstancias ahí me lo creo me lo creo porque Tomas Wayne es un mega rico Martha Martha es el puto meme es cierto es el puto meme me he olvidado es el puto meme y me he olvidado que se llama Martha ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que me olvide de un meme? soy indigno soy indigno soy lo puto peor Isaac no me mires en este momento me siento mal pero es eso ha matado a tres nadies lo que pasa es que trabajan en industrias Wayne pero si Arthur hubiera matado a Tomas y Martha Wayne entonces sí que podría haber una discusión sobre matar a los ricos y entonces sí que se podría decir ay ha matado a un rico eso es súper grave mirad lo súper generoso que era y luego se empieza a sacar la mierda de cómo Tomas Wayne era un miserable y evadía impuestos y era una mancia ortega de la vida a partir de ahí se podría sacar un discurso mucho más interesante que llevara a la revolución de los payasos pero la revolución de los payasos pues ocurre porque matan a tres pijillos que resulta que trabajan en industrias Wayne y Tomas Wayne que la película no para de insistir que insiste una y otra vez en que a Tomas Wayne le importa una mierda todo lo que no sea él no sé por qué da ese discurso no sé qué le impela a hacerlo es que seguro que Wayne ni lo conocía justo lo que decía lo que decía Mochuelo también hay que tenerlo en contexto es una sociedad empobrecida tres niños de clase media se los considera clase alta aún así no dejan de ser trabajadores circunstanciales aún así no dejo de entender por qué Tomas tiene que dar ese discurso por mucho que sea una sociedad empobrecida que también vamos al siguiente punto es cierto es cierto que ha habido disturbios en el pasado como Stonewall o en el presente como Black Lives Matter pero esos disturbios empezaron porque la policía estaba jodiendo y matando a gente de grupos minoritarios dentro de comunidades conocidas en Stonewall la mayoría de la gente de ahí se conocía y veía como estaba jodiendo a los demás Black Lives Matter es el enésimo disturbio después de por ejemplo los disturbios de Detroit por ejemplo que han ocurrido después de que hayan matado al enésimo afroamericano la policía por cualquier gilipollez y esa gente se conoce y esa gente dice estamos hasta las pelotas de vivir con esta inseguridad let's riot gamers rise up sin embargo si estamos hablando de por la muerte de tres niños blancos a manos de un enfermo mental tal blanco es como bueno no sé cuántos tiroteos llevan los estados unidos en este momento pero yo creo que ya debería haber habido como 100 jokers 100 revueltas de los payasos porque cada nuevo día un chaval un nuevo incel coge un fusil y mata a sus compañeros de clase así que creo que los tiroteos de blanquitos como que no están cubiertos la razón por la que hice el discurso fue para intentar conectar más con sus votantes y posibles votantes ya que se presentaba para alcalde Wayne se mete para billar votos no sabe ni quiénes son ni les importan los tres tontacos del metro dentro de ese contexto supongo supongo que ahí sí ahí me podéis haber hecho la zancadilla me podéis haber hecho la zancadilla me podéis haber hecho la zancadilla sí puede puede que eso haga que Arthur digo Thomas Wayne dé el discursito pero aún así aún así es que sigo pudiendo encontrar respuestas no contaste con su astucia WM7 espera un momento I'm about to ruin Chios whole career porque si Thomas lo está haciendo por eso es que cualquier otra muerte podía haberse atado a ella para sacar esas esas conclusiones podía haber hablado en general de la situación insegura de de Gotham siguen siendo tres muertes random que bueno supongo que le tocan de cerca porque él está eh ligado a esa empresa pero no lo sé Gotham tal y como me lo están pintando mueren diez personas al día así que más o menos lo compro pero en un principio me resisto en un principio me resisto y sigo insistiendo en que del discurso de que maten a tres chavales que son insisto trabajadores a matar a los ricos una nueva moda porque eso no perdón el titular exacto el titular exacto el titular exacto era matar a los ricos un nuevo movimiento creo que de matar a esos tres nadie a matar a los ricos un nuevo movimiento hay una escala y no muere ningún rico a eso es a eso es a lo que me refiero que es como que matan a tres tíos Thomas Wayne da su speech también es como Todd Phillips de verdad no has estado prestando atención a Donald Trump que Donald Trump ha dicho literalmente si veis a alguien que vaya que parezca que vaya como a increparme o lo que sea dadle una puta paliza que me vaya a tirar un tomate en uno de en uno de sus rallies si alguien me va a tirar un tomate o cualquier cosa de una puta paliza no os preocupéis voy a cubriros los gastos no te has no has estado prestando atención a a Donaldcito Trump así que me da la sensación de que todo se lleva demasiado lejos por muy poco y y por eso no me compro del todo esa esos disturbios que luego además cuando ocurren los disturbios que sí que la gente roba aprovechando los disturbios pero de verdad Todd Phillips hacía falta poner a gente con una televisión gigantesca llevándosela a su casa durante los disturbios como no en realidad lo que están aprovechando es como para devolvérsela a los mega ricos robando a los establecimientos locales pues supongo que bueno vale así así funciona así funciona pero también también hay otra cosa más hay otra cosa más y es que esto es spoiler del final de la película spoiler del final de la película pero la película termina con que los disturbios que estaba habiendo directamente estallan estalla y ya hay hostias en las calles se tiran cócteles molotov prenden fuego a los coches un payaso se sube a una limusina para estamparse contra un coche de policía es guerra civil en las calles todo el mundo se está matando y y en medio de todo eso pues está Arthur ya convertido en el Joker y la gente le reconoce eso en primer lugar y como que le dicen hey levántate rise up gamers y como que se levanta y se ve validado y él existe mírame mamá he conseguido todo esto soy el puto amo bla 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 y la escena termina ahí corte a Arthur en Arkham de verdad de verdad Todd Phillips y el coguionista dejáis la película con que los disturbios están aquí que ha estallado la puta revolución van a matar a todos los ricos de verdad hemos llegado a ese punto y de pronto vas a decir y fueron salvados por no sé Moe y han terminado los disturbios es como ya está hemos encerrado al Joker y han encerrado al cabecilla de los disturbios y no pasa nada la película termina ahí por los jajas pues vale así es como se maneja la tensión supongo la llevas hasta aquí y en vez de apagarlas lo que haces es que nos das una palma de la cara y todos hacemos como ¿qué ha pasado? Joker está en el manicomio de Arkham y nosotros ah vale 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 espera un momento no te preocupes Dayo que va a venir el de Crepúsculo a salvarles sería un gran final si Moe salvará la situación lo sería lo sería no es una manera de decir el sistema siempre gana no exactamente no porque lo que está haciendo es dar un salto muy grande porque ni siquiera se ve que aparezca la policía y empiecen a darles palizas no se ve como se apaga esa revolución la escena termina ahí y cortamos a que han arrestado a Arthur Dios sabe cómo está en Arkham Dios sabe cómo y no sabemos cómo están las cosas fuera pero suponemos que normal porque no se da ninguna señal de que está ocurriendo nada y lo de que el sistema siempre gana de ahí es un segway perfecto a que a la parte final que es este tipo de Joker que este Joker no me no me ha gustado personalmente no me no es un Joker que me guste la película todo lo que tú quieras la película los puede gustar no gustar bla 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 pero yo a este Joker no me lo imagino siendo un villano de nadie volviendo al tema del origen del movimiento es porque Thomas Wayne se refiere al asesino como un payaso o algo así así que la gente asocia lo que se está refiriendo a ellos como payasos por el discurso que estaba dando señor Giga sí pero insisto en lo que he dicho Thomas Wayne llama payasos a la gente de la clase baja y que se ha revelado y todo eso sí pero de verdad Thomas cuánta gente se te ha muerto esta semana cuánta gente se ha muerto esta semana y no sé lo seguiría comprando bastante más si hubieran matado a Thomas Wayne y se hubieran preocupado por ellos porque aún así aunque Thomas diga todo eso no muere ningún rico no es que empiecen a morir los ricos por ahí simplemente ocurre y están como uuuh matar ricos te atreves es sexy eso de matar ricos ¿no? a eso me refiero la verdadera pregunta ¿por qué coño se mete en la nevera por si está ahí una bomba atómica? yo tampoco lo entiendo quizá sea por distanciarse de todo porque necesita ese aislamiento incluso sensorial creo que es por eso estás pasando el hecho de que guarda el pan bimbo en la nevera los estadounidenses son gente rara no tienen persianas pero a ver vamos a hablar de este joker per se este joker no 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 me parece interesante no es un joker inteligente no es un joker con un plan no es un joker elocuente es como que el momento del programa de Murray Franklin era el momento para decir este es el joker miradlo está desatado y no no veo ahí a ningún joker no veo no veo un villano magnético no veo que hagan una secuela con batman en el futuro un futurible batman dentro de dos años que se enfrente a este joker y sea como me muero de ganas porque imaginaos batman contra ese joker que le dice ese joker se olvidaron de mi cuando era hasta que me puse la máscara vale bienvenido el bain de el caballero oscuro renace como quieras y lo que me jode lo que me jode es lo que dice Lanu que Lanu te quiero mucho pero lo que me jode es la defensa de a ver es el joker de origen déjale una o dos películas que se desarrolle podemos mirar cualquier otra película de superhéroes cualquier otra y te establecen a todos los personajes spiderman into the spider verse te establece como a cuatro o cinco spiderman de golpe así pa en una sola película todas las primeras películas de todos los superhéroes termina la película y sabes con quién estás la primera de doctor strange sabes quién es la primera de black panther sabes quién es lo sabes todo sobre estos personajes pero con este joker es como que termina y no tengo una idea de con quién estoy trabajando no es un personaje que diga quiero saber más la he visto por la curiosidad por ver hacia dónde dónde lo llevan pero pero no lo no lo compro y la defensa de no deja que se desarrolle en el futuro y por qué no se ha podido desarrollar en esta película es mi pregunta tal vez este sea sólo el primer joker de ahí puede inspirarse en otras personas en los cómics se sabe que hay mínimo tres jokers este es el joker noob todavía tiene que aprender pero mientras tanto le vamos a linchar a pedradas a ver si aprende rápido pero ese quinto guardián batman en batman begins ya es él es que en todas las otras películas los superhéroes ya son los superhéroes spiderman en la de sam raimi ya era spiderman en la primera y está haciendo chistecitos de mierda es que no me parece que aquí estamos poniendo la excusa porque es una película heterodoxa porque es una película distinta al planteamiento que nos han estado ofreciendo el cine de superhéroes pero es que en x men en la primerísima de todas prácticamente que inició todo el rollo de los superhéroes te establecen a toda la patrulla x no te están diciendo bueno ya veremos en el futuro no lo vez no es lo vez no cíclope es cíclope entendemos cada uno de ellos es pícara es pícara aquí porque el joker es huevito no lo tengo muy claro sin embargo lo que sí que compraría que que tristemente no me es que no me lo han dado no me lo han dado a ver ese no es mi cíclope vale doble m7 la fidelidad a los cómics vale a partir de ahí podemos hablar lo que yo estoy diciendo es que tiene una personalidad marcada le reconoces le entiendes y dices esto puede dar juego cíclope más lo vez no es diversión pero el joker que yo compraría es el joker del ultimísimo plano el joker el único momento en el que digo este joker vale es en el ultimísimo plano de la película porque se ve a arthur que ha matado a alguien en arkham y está dejando como pisadas de sangre y es como uy que pillín sigue matando y en cuanto llega al final del pasillo comienza a correr y tiene como una persecución de payaso total de cine de los años 20 en el cual el huye hacia un lado le persigue una persona hacia un lado huye hacia el otro le persiguen hacia el otro como si fuera Scooby Doo saliendo y entrando por distintas puertas y es como vale me lo creo este joker puede ser interesante un joker que no sabe que cojones está haciendo pero que mata gente y es como patético pero peligroso eso es divertido es un personaje pero durante toda la película no ha sido ese joker ha sido como un tío con mucha rabia acumulada dentro por vivir en una sociedad pero yo no le veo desarrollado en el futuro puede ser un villano interesante pero no es un joker exactamente no es este maníaco no es un joker con sentido del humor es que que también lo estaba pensando Heath Ledger el joker de Heath Ledger no solo es inquietante es un joker carismático entra y domina la escena la introducción de ese joker como personaje fuera del de quitándose la máscara que también en cuanto el principio con lo de la máscara y tal eso lo que te está diciendo es el joker tiene un plan el joker piensa la rex menor que 3 a ti también pero ahí lo que te están diciendo es este joker piensa y la escena del lápiz con la cual el joker se establece es una escena con la que te están diciendo no jodas al joker este tío es peligroso y tiene un sentido del humor muy macabro y ya está es gracioso hace chistes horribles super oscuros pero los hace se ve como que se ríe con la gente sin embargo este joker no tiene nada de eso no tiene esos rasgos que me digan esto es un joker interesante intrigante quiere ver el mundo arder simplemente ya pero eso es muy básico pero eso es muy básico quiere el caos ya pero es que a este joker le pasan cosas este joker no hace cosas de no ser por la revolución de los de los payasos que ni siquiera la empieza él él no es el líder de este movimiento él en ningún momento da un discurso él nunca está en control la revolución de los payasos ocurre aparte de no ser porque casualmente Thomas Wayne decide dar un speech para montar todo esto y de pronto todo el mundo está hablando de matar ricos de no ser por eso la película iría sobre que Arthur Fleck mata a tres personas y ya está y le llevan un programa de televisión y mata a otra persona pero no tiene un plan quiere ver el mundo arder vale pero pero bueno no es una forma no es que él lleve la carga le veo a él más como un minion le veo como un esbirro de otro joker superior es como un joker B da yo le anda a ver ah quiere ver el mundo arder ah el de no el de fénix el de vale 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 el de ledger lo siento mochuelo lo siento lo siento el problema no es perdón lo que mochuelo estaba diciendo es que estaba diciendo que él quiere ver el mundo arder el de ledger pero este no este no en esta película Arthur desciende a la locura del sol como el choku si es lo único es lo único que tenemos la referencia a cremosini con con esta película pero eso no es un joker muy muy sabroso no es un joker perrón no es un joker de cumbias no es un joker que me digan este joker continuamos con el no me lo creo hostias que ganas es entonces un joker plus un joker cruz un joker cruz no no burrada máxima joder al menos no es el de Jared Leto pero es que a ver es mejor que el de Jared Leto pero al menos Jared Leto estaba intentando algo ahí es un joker de mierda sí pero al menos eso lo había aspectos jokeriformes en eso era un tío dañado pero se lo ponía en el tatuaje es que al menos no sé había algo ahí pero bueno y luego también lo que decía al principio realmente Arthur tenía que ser un enfermo mental que lo sé en mi anterior vídeo lo que he dicho es tenemos que dejar de preguntarnos el por qué alguien es homosexual o no neurotípico o de otra etnia que no sea caucásico pero teniendo en cuenta que es el villano que es el malo creo que está se estigmatizando y haciendo más mal que bien al ponerle como un enfermo mental es decir en la broma asesina el gran cómic en el que se basa este la idea era que Arthur era un tío normal bueno Jack creo que se llamaba ahí pero el joker ahí era un tío normal y la historia iba de que a cualquiera nos puede pasar que todos estamos a un día malo de distancia de convertirnos en el joker era la tesis central y ese era un joker empático era como un joker que lo que quería era ser comprendido en su dolor pero este joker es un enfermo mental y yo creo que lo único que hace es que los enfermos mentales van a ver esa película y van a decir gracias gracias por estigmatizarme y hacer que la gente me vea como un bicho raro y que yo me vea más aún como un bicho raro eso está de puta madre que una vez más quizá alguien me vea ahora me venga ahora y me diga pues no yo he visto la película y me he sentido identificado es posible pero yo que sé yo veía a fatman en metal gear solid 2 y no pensaba puto amo joder puto amo no sé y eso que coincide una vez más con el chico morera que joker tira la arthur tira las medicinas y tampoco le pasa demasiado al final es que se le ve incluso mejor se le ve más confiado así que es eso esta película esta película es una serie de altibajos que al final pues se equilibran en un meh que os puede encantar sí que os puede que la podéis odiar pues también yo me he quedado ahí quizá en el futuro la vuelva a ver y diga convencidísimo que sí o no pero ahora mismo me ha parecido una película que no era necesario que fuera un enfermo mental exacto lo que dice Graham Twitch podías haber cambiado un montón de cosas sobre esta película y habría estado mejor podía es que si arthur simplemente hubiera sido un tío de clase baja que se queda sin trabajo ahí podrías haber metido mucho más sobre el conflicto de clases no hacía falta el meter esa capa adicional que se ve desvalido porque le han hecho recortes y ahora no tiene las medicinas pues es que se le veo mejor le veo mejor sin las medicinas y sin la psicóloga las medicinas y la psicóloga lo único que han hecho ha sido traerle desgracia a su vida así que no sé yo ya te lo he dicho Dayo a mí me ha gustado pero comparto muchas opiniones de este chat y tuyas sí rabatope de verdad yo siempre soy de cada uno sois libres de tener vuestra opinión de verdad incluso con Big Bang Theory si os gusta os gusta tenéis un criterio de mierda pero os gusta y ya está esto es es arte lo bonito es que cada uno tenemos nuestro entendimiento de ella me dicen por pinganillo esto pero se ven momentos de inteligencia como cuando persuade preguntas de los policías cuando no están bajo los efectos de los medicamentos y hay rasgos de un Joker inteligente joder pero son atisbos lo dice Lorenzo Barta lo dice Lorenzo Barta pues Lorenzo Barta es que me parece que es eso lo triste es que son atisbos es como uy aquí aquí puedo ver algo veo un proyecto de Joker mayor pero no veo un gran Joker no veo un Joker final y no veo eso que claramente hay un antes y después de los medicamentos y una vez más es que si los medicamentos si Arthur se siente mejor sin medicamentos ¿por qué le por qué les pones medicamentos desde el principio? ¿por qué le es que ¿por qué estás mandando el mensaje a la gente no neurotípica de que no tiene que tomar medicamentos? Kisu hace no tanto se hizo se grabó en un vídeo viendo lo que pasaba cuando no toma antidepresivos y lo que pasa es que caen picado porque eso es lo que pasa en la vida real cuando no tomas los medicamentos que te prescriben que te jode y a Arthur no le jode en los momentos en los que está más jodido es cuando los toma así que como dijiste antes echas de menos más Joker y menos sociedad vamos como dijiste en Twitter sí, exacto es el resumen de esta película me habría gustado ver más Joker me habría gustado ver más Joker y que limaran algunas asperezas que quitaran ciertas cosas que no tiene por qué estar ahí que no sé por qué las han metido yo creo que ha sido como por meter más ese toque de prestigio y de gravedad y de auterismo pero no le veo tanto tanto rollo pero puede que eso lo pase en su mente lo cual me tiltea pero lo dice el director es que también si vamos a estar aquí con este rollo de origen después de que todo esto haya sido imaginario pues mira apaga y vámonos apaga y vámonos alguien tiene el enlace del server de Discord señor Giga lo que tienes que hacer es enlazar tu cuenta de Discord y de Twitch y esperar un rato y ya estaría se juntan las cosas y podrás entrar el tema de su mente es jodido la pregunta sería es sería excelente película si no se llamara el Joker hostias no sé no sé no sé qué pasaría si no se llamara Joker en un momento no sé no sé qué pasaría si no se llamara Joker yo creo que incluso podríamos destruirla más aún yo creo que no le vendría bien que esta película no se llamara Joker creo que estaría todavía más expuesta a los elementos pero bueno eso es un poco mi resumen de lo que opino de toda esta película de toda esta pesca se llamaría el Bromas a por todísimas con el Bromas pero esto ha sido un poco mi resumencillo y sin medicamentos mata gente no insania los tres asesinatos ocurre cuando todavía se está medicando los tres asesinatos ocurre cuando todavía se está medicando así que mata gente incluso con medicamentos así que por eso por eso te digo los medicamentos es por lo de las visiones pero es que ya tiene ya se abstrae incluso sin los medicamentos al principio de la película ya se le ve ver el programa de de Murray se le ve ver el programa de Murray y abstraerse y soñar que está ahí todo lo que ocurre sin medicamentos lo tiene con medicamentos lo siento pero no lo termino de comprar y links el lince reseñador está ahora haciendo dragones y mazmorras eso ha sido un poco mi opinión sobre el bromas espero que os haya gustado espero que os haya interesado este directo y no sé quiero hacer más podcast en el futuro quiero hacer más mierdecillas del estilo que sea como Radio Dayo pero enfocado y sin sin esto por favor sin estas cosas que siento que este Joker es el Joker que habrá en la historia nada más que eso que sea un Joker al final es meh meh bueno ya se irá ya se irá hablando en el futuro en Radio Dayo y tal esta película supongo que dará para hablar y eso ya haré más podcast en el futuro supongo que según vayan ocurriendo cosas temas de actualidad y tal pues haré podcast videojuegos que acaban de salir para hablar de Shenmue si no hago análisis de The Stranding supongo que hará análisis pero por si acaso para esas cosas lo tendremos así que nada os mando con Lince que tengo que irme a cenar y y me estoy muriendo no he hecho raid a ver un momento ¿he hecho raid? no he hecho raid raid links ahí está la raid vale vale perfectísimo voy a cargar otra vez ¿por qué? pues no consigo que ocurra pues nada voy a cortar directo ya nos veremos vamos a ver vamos a ver vamos a ver